Aquí hay en la región metropolitana, se están anunciando posibles racionamientos de agua en tres comunas del sector oriente. En una de ellas, en Las Condes, ya se aplican multas hasta por 277 mil pesos por el uso excesivo de este recurso. ¿Cómo aplicar estrategias para el uso eficiente del agua en la capital? Se lo vamos a preguntar a Diego Rivera, docente investigador del Centro en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, primero, antes de abordar cuáles son esas estrategias para el uso eficiente, ¿podemos definir o describir cuál es la situación actual en la región metropolitana respecto al tema del agua? Bueno, la situación en la región metropolitana y en Chile en general es una situación de cuidado. Tenemos que considerar que, como tú decías, ya tenemos 13 años con déficit de precipitaciones y una parte importante, si no toda, nuestro abastecimiento de agua potable proviene desde la precipitación, ya sea precipitación sólida o precipitación líquida. Por lo tanto, cada vez que tenemos un déficit de precipitación, lo que estamos teniendo es menos agua que podría estar disponible para efectos de agua potable. Y por otro lado, tenemos una creciente demanda en términos de agua potable y agua para usos industriales. Por lo tanto, lo que vemos es que por una parte está creciendo la demanda y por otra parte está disminuyendo la oferta y eso va a generar alguna condición de escasez. Claro, cuando el presidente Boric plantea que no se descarta la posibilidad de racionamiento en estas comunas del sector oyente de la región metropolitana, ¿por qué específicamente en esas comunas? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es la diferencia de otros sectores de la capital? Lo que ocurre es que en estas tres comunas el abastecimiento es principalmente superficial desde el río Mapocho, en la parte alta del río Mapocho, y durante los últimos años los caudales, que es la cantidad de agua que está pasando por un determinado lugar, en el Mapocho han disminuido considerablemente, principalmente por el efecto de disminución de precipitación y disminución de nieve. Entonces, si tenemos menos agua corriendo por el determinado lugar, que es donde vamos a extraer el agua, vamos a tener menos agua disponible para abastecer. La diferencia que tenemos con el resto de la región es que el agua se abastece desde el río Maipo, y además tenemos tremendos fuentes de almacenaje, como el embalse del yeso, que permiten regular de mejor manera estos cambios estacionales en términos de cuánta agua podríamos estar utilizando. Ah, ya, o sea, en el fondo en las otras comunas de la región metropolitana también es agua superficial, pero de otras fuentes. Exactamente, es de otras fuentes. También se ocupan aguas subterráneas, pero principalmente la región metropolitana se abastece de aguas superficiales. Ya, perfecto. Ahora, en estas comunas del sector oriente, que son las que eventualmente podrían comenzar con algún tipo de racionamiento, ¿qué ocurre también ahí con el consumo de agua? ¿Qué tanto se consume el agua en esas zonas? ¿Es más que en otras comunas? ¿Qué información se dispone al respecto? Los datos que generalmente se muestran es de que el promedio de consumo en la región metropolitana es de alrededor de 200 litros por habitante por día. Ahí uno se pregunta varias cosas, o sea, ¿cómo consumo 200 litros en el día? Si uno con suerte se toma tres de agua, ¿no es cierto? Uno tiene que ver con lo que se utiliza en términos sanitarios, en la ducha, en el excusado, en el lavado, en el lavado de ropa, en el lavado de vajilla. Entonces, ahí juntamos más o menos los 200 litros. Sin embargo, existe una diferencia en términos de cuánta agua se gasta en la zona centro de Santiago respecto de las comunas que estamos conversando ahora, principalmente por el riego de parques, jardines, llenado de piscinas y también a veces un uso menos cuidadoso. Ya, eso lo hace que, por lo tanto, en esas comunas justamente en las que eventualmente podría comenzar ese racionamiento, se consuma más agua que en otras comunas de la región metropolitana. Sí, aproximadamente dos veces más. O sea, en el centro consumimos 150 litros por día y en la zona de Estachas Comunas estamos hablando de 300, incluso más litros por habitante por día. Claro. Ahí, ¿cuáles son las alternativas para poder mejorar ese consumo y esa cifra? Escuchaba a la alcaldesa, por ejemplo, de la Municipalidad de Las Condes, ellos están aplicando multas para poder mejorar esa situación, pero tampoco, decía, el municipio tiene tantas facultades. ¿Cuáles son las alternativas para entonces poder impulsar o directamente sancionar cuando hay un mal uso? Yo creo que hay tres vías acá. Una vía un poco más normativa, una vía que tiene que ver con la educación y también una vía tecnológica. Parto por la educación. O sea, claramente estamos entrando en una etapa crítica en términos de disponibilidad de agua debido a la sequía y eso implica que necesariamente vamos a tener que buscar formas de reducir nuestro consumo. Eso es una cosa. Y por lo tanto, cualquier campaña que nos permita disminuir el uso, y aquí suena un cliché, pero es muy cierto, cada litro cuenta y cuando lo sumamos los siete millones y medio de habitantes de la región metropolitana cuentan mucho más. Los niños, por ejemplo, son siempre un excelente motor en términos de cambios culturales dentro de la casa. Lo segundo, desde el punto de vista normativo, claro, uno podría, por ejemplo, establecer horarios preferentes de riego de parques o horarios preferentes de riego de jardines, por ejemplo, en la noche, que es cuando se evita la evaporación. Pero entramos en un problema que generalmente tenemos en términos de regulación, que es quién hace valer la ley, quién va a estar ahí mirando que las cosas se hagan de otra manera. Y por otra parte, son las propias municipalidades. Y es como se fiscaliza, ¿no? Además, cuando se trata de actividades que ocurren al interior del hogar. Exactamente. Entonces, ahí es donde viene mucho la educación. Y lo tercero que es tecnológico, y es que todavía, yo creo que hasta el verano pasado, veíamos camiones aljibes que con una tremenda manguera estaban tirando agua entre medio de los bandejones. En términos de uso del agua de los parques y del pasto, ese es un tema que está muy, muy estudiado. Mis colegas del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, de la cual la Universidad del Desarrollo es parte, yo también soy parte. Uno puede calcular, bueno, si esta es mi área de pasto, cuánta es la cantidad de agua que necesito para que el pasto no se mantenga siempre verde, sino que por lo menos no muera durante el verano, porque también se mantienen algunas condiciones beneficiosas para las personas. Eso implica, por ejemplo, tecnificar el riego. La tecnificación por sí misma no soluciona el problema. Tenemos que definir cuánta agua, en qué momento, cuáles son las mejores especies que puedan resistir a esas condiciones. También hay mucha discusión respecto a cambiar todo el pasto verde por otro tipo de especies, o en algunos casos, sacrificar los parques, por ejemplo. En lo personal yo creo que eso es un poco peligroso, porque los pastos, los árboles y las plantas, no solamente tienen un beneficio estético, sino que también tienen un beneficio para el ecosistema urbano, para la disminución de la temperatura. Entonces, también nos traen beneficio, y por lo tanto es deseable mantenerlos, pero con mejores condiciones. Ya, ese es un punto importante, porque algunos ya planteaban directamente que tal vez habría que olvidarse de las áreas verdes, o reducir la cantidad de áreas verdes que hay en determinadas comunas a raíz de la emergencia hídrica. Sí, y tecnológicamente algo que está resuelto, ¿verdad? Eso es algo que podemos implementar. Claro que las inversiones son bastante, no cuantiosas, pero serían una inversión significativa. Entonces, si en las casas podemos tener condiciones de riego automático, y por ejemplo yo lo veo en mi propio condominio, uno ve que el sistema completo es de riego automático, el pasto está verdísimo, pero cuando uno se pasa a las 2 de la tarde el agua está corriendo por la calle. Entonces, de nuevo, la tecnificación en sí misma no va a permitir mejorar la gestión del agua. Necesitamos controlar, entregar información. En la casa nosotros tenemos un cálculo, entonces deberían ser no más de dos minutos de riego por dos o tres minutos de riego por día para que el pasto se mantenga, por lo menos. Entonces, ya después de esos tres o cuatro minutos de riego con el riego automático, ya estamos perdiendo agua. Claro. Ahora, ¿qué otras estrategias hay en lo que se refiere a reutilizar el agua? Ese es un punto muy, muy interesante porque en general lo que nosotros tenemos es una muy buena cobertura de abastecimiento de agua potable, una muy buena cobertura de tratamiento. Hay que recordar que hace 20 años atrás las plantas de tratamiento descargaban las aguas residuales directamente hacia los ríos. Hemos mejorado mucho en ese sentido. Pero ahora lo que queda es hacer uso de estos recursos. ¿Por qué? Porque el agua que viene desde las plantas de tratamiento es agua de bastante buena calidad. No es algo que podamos tomar un vaso, ¿no es cierto? Y tomarlo inmediatamente, pero sí podríamos regar parques, sí podríamos regar pastos, incluso se podrían regar algunos cultivos que, por ejemplo, no se consuman de manera directa o que crezcan o estén en contacto con esas aguas. Incluso se puede aplicar algún tipo de nuevo tratamiento que permita una mejor desinsección y una mayor seguridad en el uso. Sin embargo, el uso del agua residual también necesita infraestructura y no hay infraestructura menor. Hay que conducirla a los lugares donde se necesita. En algunos casos hay que bombearla. Eso requiere energía. Hay una cuestión de aceptación también desde el público respecto de, bueno, no voy a ir a este parque porque lo están regando con aguas residuales tratadas. Entonces, hay que perder un poco ese miedo que residual significa que esté de mala calidad. Residual significa que ya pasó por un proceso, pero, en general, la calidad es bastante buena. Sí. Bueno, son distintas maneras y medidas de enfrentar esta situación. Queremos dar las gracias por conversar con nosotros, Diego Rivera, docente investigador del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Unicial Desarrollo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, Patricia. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.